¿Cuáles son los resultados electorales? A parte de los resultados electorales, creo que Ciudadanos tiene que contribuir con un gran resultado a tranquilizar y a calmar las aguas políticas, es decir, a volver a la moderación, a darnos la mano. Para mí, un votante del PSOE o un votante del PPO de Vox no son mis enemigos, son mis compatriotas, y eso creo que no está encima de la mesa. Creo que Sánchez ha azuzado la bandera del sectarismo y eso ha creado también que en este caso en la derecha y a la izquierda se tense la cuerda. Yo creo que nosotros podemos contribuir un poco a volver a la moderación y al sentido de Estado, que creo que hace falta en este momento. Estoy convencido además, repito, con los datos en la mano incluso, que con dos puntos más de voto tenemos 20 o 25 escaños más, con lo cual eso sería decisivo para que el país se ponga en marcha y para tener un gobierno. Así que ni me lo planteo en un momento dado, pero sí que una cosa, como lo he dicho antes de esta campaña y lo he dicho muchas veces, creo que soy coherente en eso. Yo no me metí en política para tener un escaño ni una tarjeta de visita de presidente ciudadano. Yo me metí para defender la libertad en todos los pueblos de España porque amo a este país, porque me duele cuando se quiere encargar este país y es lo que he hecho siempre y es lo que voy a seguir haciendo. Yo nunca he sido, creo que nunca he sido un problema para España ni para Ciudadanos, he sido siempre parte de la solución de una manera u otra y lo voy a seguir siendo siempre que lo quieran los militantes de mi partido y los votantes españoles. Por eso digo que la mentalidad es fundamental, la forma de abordar los problemas. Yo creo que en este caso pensar en grande, pensar en ganar votos, pensar en gobernar, nos ha ido mucho mejor que pensar en perder votos o pensar en un mal resultado electoral. Así que yo por lo menos hasta el 11 de noviembre o el 10 de noviembre me voy a dedicar en cuerpo y alma a que ese incremento de dos puntos de Ciudadanos haga que este país tenga un gobierno alternativo o por lo menos se desbloquee. El nacionalismo mata las libertades. El nacionalismo destroza la democracia. El nacionalismo arruina la convivencia. En los presupuestos generales del Estado no hay un apartado que ponga convivencia. No hay ningún capítulo que ponga convivencia. Pero la pregunta es ¿cuánto nos cuesta la pérdida de la convivencia? Algunos se olvidan que a veces no hace falta la muerte física. Es decir, ETA era la muerte física, pero el nacionalismo es la muerte civil. Señala al distinto, señala a quien discrepa, señala al disidente, a un periodista, a la familia de un político, a un concejal, a un policía, a un juez. Entonces, da igual, el juez de arena, su mujer, mi madre, los policías nacionales o los mosos señalados, los concejales de cualquier partido constitucionalista, los periodistas que van con casco a cubrir las noticias. Basta ya. Yo creo que hay que tomarse muy en serio, porque España no avanza si Cataluña bloquea el país con la violencia. Hay gente que está harta, y yo lo entiendo, porque yo también estoy muy cansado del proceso y de todo lo que está pasando en Cataluña, pero la pregunta es ¿podremos hablar de otras cosas si no solventamos un problema principal, que es que haya convivencia, que vuelva la luz a Cataluña? Pues no, yo creo que nos condiciona todo. Las mayorías parlamentarias, los pactos, los presupuestos, la igualdad entre españoles. Así que yo quiero que hablemos de otros españoles. Hoy me voy a Extremadura justamente a contrastar. Es decir, mientras Torra corta aeropuertos y estaciones de Sáenz con sus comandos, estos señores no tienen un tren digno. O sea, no pueden cortarlo porque no lo tienen. Entonces, claro, ese es el contraste de las dos Españas, que hoy no son dos Españas sociológicamente seguramente de rojos y azules, porque eso es una ficción que Sánchez alimenta, pero si hay dos Españas, dos velocidades otra vez. Vuelve a haber agraviados y privilegiados, los que la lían y los que cumplen. Y yo quiero ser el presidente de los que cumplen en vez de los que la lían y el presidente que defienda la igualdad entre españoles, vivas en Cáceres o vivas en Barcelona.